En muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de volver a probar motocicletas que ya le hicimos el review en el canal Y eso puede ayudar a reforzar nuestro criterio o la decisión que yo haya dado en ese video Si vale la pena comprarla o no vale la pena Pero en esta ocasión los amigos de Honda México me prestaron esta bonita Honda CB300 Aproximadamente ya llevo una semana con ella y he podido evaluarla mucho mejor en mi día a día Obviamente no es lo mismo probarla unos 2 horas, unos 30 minutos a tenerla una semana completa Y en este video no les voy a dar la ficha técnica, eso ya lo vimos en el video anterior en su review Se los voy a dejar aquí arribita En este video les voy a dar los pros y los contras de esta motocicleta Si vale la pena comprártela en este 2022 Y les voy a decir porque es una moto muy infravalorada Así que vamos a comenzar Y lo primero que quiero resaltar es el color, el diseño Es una motocicleta que es muy bonita a la vista Muchas personas me la han chuleado estos días Algo que no pasa con mi actual moto, la Dominat 400 Es una moto que hasta personas que no le gustan las motocicletas O no están empapados en este mundo Dicen, ¿sabes qué? Es una motocicleta muy bonita, te ves muy bien Entonces eso es un punto a favor Si quieres elevar tu sex appeal, no lo sé Es una motocicleta que te va a ir muy bien Tiene un aspecto muy juvenil Lo pueden traer las chicas, se van a ver muy muy lindas en esta motocicleta Pero tú también puedes traer lo que sea Puedes traer desde tu chamarrita de piel O puedes traer hasta un traje Te vas a ver muy muy bien Ese es un punto a resaltar Es una motocicleta muy bonita Y casi no las vas a ver tan seguido O sea, es más común ver una Dominat, una Vortex, una Yamaha Son menos comunes Así que pues vas a resaltar Es una motocicleta muy bonita Y aparte hicieron un buen acierto En dejarla en este color azul marino Este azul que hace que resalte muy bien las líneas Y hablando de su bonito diseño Quiero decirle su primer punto negativo Sí, me gusta que tenga esas líneas Se ve muy compactita Pero el problema radica aquí Tu copiloto va a sufrir bastante en esos días de lluvia O si pasas por un charco Ya que la salpicadera sí se ve muy bonita Pero no sirve de mucho Así que ten eso en mente O hasta tú también cuando vas solo El agua sube y te llega a salpicar Tu mochila, tu traje Entonces puede que llegues un poco sucio Entonces ese sería el punto negativo Hablamos de un buen diseño Sí, está muy bonito Pero pues no está tan bien trabajado en esta forma Tal vez me hubiera gustado que tuviera una salpicadera flotante O que se hiciera un poquito más grande esta No es un punto tan grave Pero no creo que a tu chica o a ti Te guste llegar sucio al trabajo O alguna reunión Así que ten en cuenta eso La agilidad de esta motocicleta es fantástica Es una motocicleta que tiene muy bajo peso para la cilindrada A comparación de mi moto de diario Pues esta es una pluma Yo tengo la Dominar 400 que está rebasando los 200 kilos Y esta motocicleta casi no se siente el peso Es una motocicleta muy ligera Y eso también ayuda que es una motocicleta compacta Muy chiquita Las dimensiones son bastante buenas Muy compactas Y eso te ayuda bastante para poder filtrar Entonces es un punto a favor que en el review No lo noté Pero ya en un tráfico pues un poquito ya fuerte O un poquito de hora pico Lo notas y agradeces Que hay lugares donde están si cabe Y la Dominar O otra motocicleta un poquito más grande No entraría Y esta sí lo hace No tenemos testigo de marcha en Granada Eso sí como que no me termino de acostumbrar Ya la mayoría de motos tiene marcha en Granada Me hubiera gustado que no tuvieran el testigo de O sea el indicador de temperatura Y ahí perfectamente entraba una marcha en Granada Si hubiera aparecido ahí Cuando esté caliente pues que solo se prende el testigo De la temperatura O no sé O ponerlo un poquito más chiquito No es el fin del mundo No traer indicador de marcha Pero hay ocasiones donde sí ayuda El mínimo para saber que ahí está ¿No? Porque luego se te va la onda y dices Chale ¿En qué voy? ¿En cuarta o en quinta? De repente pues ya estás en sexta amigo O algo así Y me ha llegado a pasar Y hablando también de el tráfico Es una motocicleta que no emana tanto calor Es algo que me gustó Que la he estado usando La llevo al trabajo Esta última semana la he usado bastante Y no emite tanto calor Tal vez aquí en el tablero sí dice que pues tiene una temperatura ya a la mitad ¿No? Pero tú en las piernas no lo llegas a notar Yo ahorita no traigo mi equipo de protección Que está muy mal Pero no quería rayar la moto Pero traigo tenis También he usado calceta cortita Y no siento un calor No me llega a quemar Y eso está muy cool La otra cosa que me disgusta Que ya me acostumbro Pero al momento de pasarme otra moto Me vuelve a suceder ese error Honda Honda De mi vida Te quiero tanto Pero Lo mencioné en el review ¿Por qué cambiaste de lugar? El claxon y las direccionales ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaste de lugar? Me confundo Quiero poner direccionales Y aprieto el claxon Quiero apretar el claxon Y pongo direccionales Bueno, o sea, no puedo No pasa nada Porque esas son las direccionales Entonces es algo que Me llega a conflictuar un poco Ya cuando me llego a subir Otras motocicletas Ya me acostumbro a esta Y hago las cosas al revés Quiero poner direccionales Y toco el claxon Entonces sí es algo que A mí me llega a conflictuar un poco Te acostumbras Pero si te pasas a otra motocicleta Es una persona que maneja Más de una motocicleta Pues sí Te tienes que ir acostumbrando Y de ahí afuera Es una moto muy noble Esta última semana Me ha encantado Está casi casi Metiéndose en discordia Entre mi moto actual Y cambiar a esta Porque algo que me gustó Es que la chulean bastante Es una moto muy bonita Te da un... Pues no sé Te da más confianza Te dices ¡Wow! Me siento guapo O obviamente Pues ya depende También de la persona ¿No? También de tu autoestima Pero sí Te levanta más La autoestima Te dicen Oye te ves muy bien En esa moto Personas que no saben De motocicletas Dicen Oye esa moto Está muy bonita Esa sí te va Y eso es algo Que me agrada Me agrada bastante El color que trae ahorita Este azul Con los rines dorados Le da un toque sublime Está hermosa la condenada Y si me preguntas Andy ¿Cambiarías tu Dominar 400 Por una CB300? Me ponen a dudar O sea Sí lo pienso bastante Porque hay otros Donde digo No, la verdad no Pero ¡Wow! No sé Igual y sí Podría Podrías Por el peso Y por la reputación Que tiene Honda Sí, Bayash Tiene una muy buena reputación Pero Honda Ya se hizo Sinónimo de calidad Y de que te va a durar Muchos, muchos años Eso es algo chido Lo que no me gusta Es que es una moto Algo infravalorada Y por el precio Es muy competitiva Con otras Que tienen un poquito Más de potencia Es un estilo Neo vintage Muy bonito Pero como que La juventud O bueno Los chavos Casi no la voltean a ver No sé por qué Si es una gran motocicleta No sé por qué Pero pues sí Ven el precio Y dicen No, mejor me voy Por una Duke 390 Una Z400 Una BMW G310 O sea Siento que está Muy, muy reñido Ese tema ¿No? O hasta una Dominar 400 Esta moto cuesta 130 mil pesos mexicanos Ya todas las motos Hubieran Una Z400 Está en 136 mil Al igual que una BMW G310 Unas motos Que tienen un poquito Más de potencia Un poquito más De cilindrada Un poquito más De prestaciones Tal vez Y pues por eso Luego las personas Optan por Irse a Comprar Esas motocicletas Pero esta es una Gran opción Infravalorada Yo al principio También cuando le hice El primer review Le dije Ah, está padre Pero no me la compraba Ahorita que ya la probé Una semana Sí me pone a pensar Aparte Es una motocicleta Muy noble Muy, muy noble Le digo Es tan noble Que hasta Podría Recomendártela Como primera moto No es una motocicleta Para correr No es una motocicleta Súper rápida Pero Si lo vas a hacer En tu día a día En ciudad Va a cumplir Puede salir a carretera Lo va a hacer muy bien No te va a dar Un top speed Tan Loco Que tiene una buena Aceleración Vean ahorita Te da 80 Sin problema Vean Wow Bueno Ya Mucho Parloteo Es una moto genial Me gusta La recomiendo Claro que sí Me la compraría Sin pedo Sí No es que ya En el momento Del money Del billuyo Salen otras motocicletas Pero ahí Pues ya Depende de ti Cuál es la que más te gusta La que se acomoda Tu presupuesto Y la que te gusta más ¿No? Así que Esperemos probar Más motocicletas De este segmento Pero La CB300 Palomita Recomendada Ya le hicimos su review Por si quieres saber Más datos técnicos Sobre ella Y un poquito De manejo en ciudad Si te gustó este video Dale like Y compártelo Con un amigo Suscríbete Si no lo has hecho Sígueme en mis redes sociales Que te las voy a estar dejando Aquí en el comentario Fijado Sígueme en Instagram Como andysnakecastillo Ahí te vas a estar enterando Mucho antes Que en YouTube Que moto estamos probando Y que videos estamos haciendo También Pásate al bonito TikTok Ahí hacemos videos Ocurrentes Y divertidos Sobre motocicletas Ahí me encuentras Como andysnakecastillo Y por último Pásate a la página De Facebook Andy Castillo 7 Por mi parte Eso es todo Por la parte De esta bonita Honda CB300 También Nos despedimos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao